Música Aquí yo vengo con la realidad Para apagar la luz Para que venga la escuridad Vuelta la esao Invita God It's the zone So for fun Yo soy Dios Yo vengo con la canción Acción Elevación Creación No tengo mal sentido Es fuego cuando yo digo Mi amigo Yo hago un 10 Y yo soy un kilo 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 Textin' it flexin' it Rackin' it The rest of it 120 Godfrey Blessin' it It's on my nails I bump this shit And the turrets Treacherous Tear my eyes Cause then Now I'm brainstorming I write like lightning in my balls The excellent baby Than anybody who step on A regular deform your neck I'm like who to protect your neck As I just Until you rest in peace So I'm out here So peace 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 Paiki Schi Moldova Details 山 phenomen Tan 있고요 Money